Ahora tenemos la moto Indian desde el año 2011, venimos con un chasis de aluminio, suspensiones Fox traseras graduables, adelante tenemos 46 milímetros en las botellas, es el top de máquina para la ruta, es una Roadmaster de 1800 centímetros, inyección electrónica, acelerador electrónico, cruise control, ahí la tienen, 5 años de garantía, libre kilometraje, con un costo de 39 mil 200 dólares. La moto que les presento es una Panigale S con ABS, es una moto de 195 caballos, el peso de 165 kilos, es modelo 2014, el precio de la moto está en este momento en los 85 millones de pesos, en este momento se está comercializando en Colombia, en los colores negro y rojo. Esta moto que tengo aquí se llama la Street Glide Special, es nuestra moto de viaje por preferencia, viene con GPS, viene con calefacción de manillares, viene con sistema de radio y aquí, es una moto excelente para las carreteras colombianas. El motor que tiene esta moto es un B-Twin en 60 grados, refrigerado por una integración nueva de aceite y oscila el precio entre unos 69 y 70 millones de pesos. Para mí es un gusto presentarles en exclusiva la nueva BMW R 1200 GS Adventure, es el top de línea que maneja la marca BMW que presenta al mercado, es una moto que cuenta con 125 caballos, una innovación con su refrigeración líquida, donde presenta líquida y aire, viene con unos temas de control de tracciones, frenos ABS, suspensiones electrónicas. Esta moto pues es una innovación que presenta la marca en todas sus características, es una moto que en el mercado se está presentando con el precio de feria en 64 millones 900. Les presento la Cross Tourer 1200, es la única moto que maneja un sistema Dual Closed Transmission y es una moto de 4 cilindros en V. Es la única moto que maneja una doble caja, una caja automática, con doble modo de manejo, Drive y Drive Sport y una caja mecánica secuencial. Usted puede manipular los cambios de acuerdo a la necesidad que tenga el terreno que tenga usted como piloto. Los invito a la feria del automóvil para que nos acompañen y la conozcan, es una moto que tiene un valor en este momento, precio de feria en 52 millones 990. Estamos mostrándoles y presentando a Colombia la primera de las motogrits o de las grits o de motogutsi que tenemos 1200, esta es una moto que tenemos en un lanzamiento en feria en 48 millones 600 mil pesos. Tenemos un freno de disco trasero Brembo de 220 milímetros, tenemos doble freno de disco delantero de Brembo también de 4 pulgadas radiales, también tenemos una característica clave en esta moto que es una especie de híbrido entre moto de calle, una chopper y demás. En esta oportunidad vamos a presentarles la XT 1200 ZE. Esta motocicleta su principal virtud es que tiene una suspensión electrónica. Con esta suspensión electrónica yo puedo regular tanto la suspensión delantera y trasera en tres posiciones. Suspensión trasera por bieletas, tiene control de tracción, puedo manejarlo, tiene una pantalla multifuncional desde la cual yo puedo controlar todo lo que acabo de decir. El precio de la motocicleta es de 42 millones de pesos. Gracias. Gracias. Gracias.